Para el trabajador que no está metido, que no está informado a través de un sindicato de Comisiones Obreras, pues no se entera de nada y está perdido. Entonces Comisiones Obreras hace una labor importantísima informando sobre todo, informando a todos los trabajadores. La Comisiones es un sindicato con mucha experiencia, tiene muchos afiliados, muchos trabajadores y yo creo que se están involucrando bastante. De hecho, toda la información que nos llega es a través de los comunicados de Comisiones. Todos los pasos que se están dando, los están dando ellos. Están poniendo demandas y todos los avances que se van sucediendo, están informando a los trabajadores y es la única vía que tenemos de saber un poco cómo está el tema, cómo va. Nosotros hemos hecho muchas manifestaciones, hemos estado haciendo los viernes negros, que son los viernes todos los días salíamos a reivindicar en cada centro de trabajo, pues nuestras, estar en contra de este recorte y al final, pues quien te das cuenta que más lucha, que más está ahí, que más se le ve, es Comisiones Obreras. Sí, así ha sido. Cuando en el año 2010 se produce el recorte del 5% fuimos capaces de reaccionar de una manera rápida y recurrimos al Defensor del Pueblo para exigir que presentara un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto 8-2010. Después de esto recogimos más de 6.000 firmas y de 6.000 cartas que entregamos en el registro del Congreso de los Diputados y dirigidas al Presidente del Gobierno, solicitando que reconsiderara la inclusión y ese recorte para el personal de las mutuas. Posteriormente hemos hecho concentraciones de los trabajadores del sector, tanto ante el Congreso de los Diputados como ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Y hemos participado en diversas concentraciones, movilizaciones, huelgas generales y huelgas específicas que se han realizado en Madrid. Al margen de esta actuación de carácter sindical, hemos llevado a cabo una serie de medidas de carácter jurídicas que también se han desarrollado tanto ante la Audiencia Nacional como ante el Tribunal Supremo. En concreto hemos iniciado más de 100 procesos de reclamación de derechos para las plantillas de las mutuas, además de 5 procesos judiciales diferentes, como digo, ante la Audiencia Nacional como ante el Defensor del Pueblo. Y al margen de nuestra actividad sindical, de nuestra actividad jurídica, también hemos instado tanto a los grupos parlamentarios en el Congreso como a los grupos parlamentarios en el Senado para que durante la tramitación de la conocida como Ley de Mutua se incorporaran a ese texto algunas de las propuestas que hacíamos como organización sindical. Propuestas que son absolutamente legales y legítimas y que se basan exclusivamente en que la masa salarial que tenemos disponible se pueda repartir y se pueda distribuir a través de la negociación colectiva. Algo que está reconocido en el Estatuto de los Trabajadores para todos los trabajadores de este país y que se niega sistemáticamente a las plantillas de las mutuas. Gracias por ver el video.